Lástima abandonión Y a tener razón, la vida es una herida absurda Y es todo, todo tan fugaz, que es una curda nada más, mi confesión Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me herido Y háblame simplemente de aquel amor ausente, tras un retazo del olvido Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor que tiembla abandonión y busca en un licor que aturda La curda que al final termine la función, corriéndole un telón al corazón La curda que al final termine la función, corriéndole un telón al corazón La curda que al final termine la función, corriéndole un telón al corazón